Música Pero los retos más allá de lo que se diga, de los que gritan afuera, ¿saben por qué? Porque hoy no tienen espacio para robarle a este pueblo, hay que darle al país y hay que darle a la clase obrera, a la clase trabajadora. Hoy los que gritan afuera ya no tienen la oportunidad de aquellas cúpulas inmensas donde hoy tienen, antes tenían todo y en qué condiciones han dejado hoy el día al pueblo. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se Sabe. A ver, arrancamos con este video, esto ocurrió el día de hoy en el hospital de Jesús María, en el hospital Rebagliati, del Seguro Social. La gente, ojo, no eran políticos, lo que le gritaban fuera al presidente de la República, eran pacientes del Seguro Social, eran los familiares de los pacientes del Seguro Social que se tardan meses en conseguir una cita, lamentablemente, que van al hospital y no hay un tomógrafo, que tienen que irse a estos centros de salud que terminan depositándole plata a ex ministros de salud. Esa es la realidad. Ellos le gritaban fuera presidente, le gritaban que era un corrupto, los pacientes y los familiares de los pacientes. Y el presidente de la República dice que quienes le gritaban eran los que ya no están mamando del poder. Esto no es así. Y genera molestia porque el sector salud, valgan verdades, señor, señora, está colapsado, nos guste o no. Evidentemente no está colapsado desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, está colapsado hace mucho tiempo. Pero se prometieron muchas cosas y ya toca después de más de un año hacer un balance. ¿Qué se ha hecho en materia de salud? ¿Qué se ha hecho para mejorar este servicio en todo el país? Lo que vimos el día de hoy es indignación de la gente real, no de portátiles, de la gente real que lamentablemente gasta su tiempo, gasta su dinero para recibir servicio de salud. Y el presidente, con las palabras que ha señalado, lamentablemente los insulta. Vamos a abrir con este tema. Quiero presentar a mis dos invitados de la noche, el congresista Héctor Valer de Perú Democrático y la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular. Ante todo, muy buenas noches, congresistas, para acompañarnos. Y quería empezar con esto, porque es una manifestación válida de la población. Y ojo, hay gente que la apoya, también el presidente de la República, es verdad. En la última encuesta de datos lo veía, 26% de apoyo. Pero también es real que hay una insatisfacción de las personas, que es una insatisfacción real de no recibir servicios básicos. ¿Es la respuesta adecuada la que da el presidente de la República? Comenzamos con el agorista Ramírez. Gracias, Omar. También saludar a mi colega Valer, que se encuentra presente. Efectivamente, desde mi punto de vista y mi posición, rechazo totalmente las palabras dadas por el presidente de la República hacia los familiares, pacientes que se encontraban en ese momento. ¿Cómo puede insultarlos de esa forma? Porque expresan ese sentir, de repente esa indignación que sienten, no de ahorita, porque el tema salud sabemos perfectamente que ya viene de años atrás colapsado. Pero el sentir y el querer sacarlo y explorarlo hacia afuera no significa o no le da derecho al presidente Pedro Castillo decir que ellos gritan porque están dejando de vivir del Estado. Que él no se olvide, antes de ser presidente, él andaba en esas marchas de hacer protesta. Por lo tanto, la voz de estos ciudadanos es una protesta justamente al mal servicio que tenemos en el sector salud. Entonces, yo creo que debe ser, es razonable y entendible que la población se manifieste de esa forma, ¿no? Congresista Valeria, en el mismo sentido, su posición, porque nuevamente, las personas que hemos escuchado no son pagadas, son pacientes, son familiares de pacientes, es gente real. Sí, hay que precisar. Buenas noches, don Omar, y buenas noches a todo el Perú. Hay que precisar dos cosas. Primero, es el Hospital Rebagliati, que pertenece al Seguro Social del Perú. Segundo, no es del MinSA, es decir, no pertenece al Ministerio de Salud este hospital. Tercero, en este hospital, pero permítame terminar. El Seguro Social pertenece al Ministerio de Transportes y Trabajo y Producido de Empleo. Si usted fuera tan amable... Sí, pero pareciera que está... Miren, miren, en el Hospital Rebagliati se atienden ¿quiénes? Los de San Isidro, los de Miraflores, los de Lince, Jesús María. Dios mío. ¿De acuerdo? Dios mío. ¿En el Seguro Social se atienden los de San Isidro? En el Rebagliati. En este hospital se atienden estos distritos, porque en los otros hospitales, como por ejemplo en el Almenara, se atiende todo lo que es el Cono Este. Obviamente, en el Sabogal se atienden todo lo que es, inclusive desde Huacho o Aral, se vienen hasta Sabogal. Es decir, en el Rebagliati se atienden los de San Isidro, Miraflores, San Miguel. Y posiblemente este abucheo no sea falso, sino que es cierto. ¿Es cierto por qué? ¿Usted cree, perdóneme, congresista, usted cree que una persona que va al Seguro Social... Es verdad, normalmente si estás en el Seguro Social es porque estás en planilla, pero no estamos hablando de la clase alta del Perú, ni mucho menos. Podemos decir que estaríamos hablando de la clase media del Perú. Y además se trate del lugar que sea o de la población que sea. Es el clamor de una población. Yo allí coincido con la grosita Tania. Porque no podemos dividirlo. Porque el clamor nacional respecto al servicio de salud es una tragedia. Porque tanto en el MinSA como en el Seguro Social del Perú hay problemas de atención a todo el país. Así es. Problemas de desabastecimiento de medicina. Problemas de... Equipamiento. Así es, de intervenciones jurídicas. De médicos, de enfermeras, de personal. En todo. Mire, en este momento en el hospital de Ate, donde habían dos unidades ejecutoras, se enfrentaban entre ellas. Hemos logrado solucionar ese problema gracias a la gestión nuestra. Y hay fuga de talentos porque lamentablemente en el Congreso, por una iniciativa de la mayoría, se aprobó una ley que se llama de que pasen los del CAS COVID-19 a CAS regular. Al pasar al CAS regular, el salario ha bajado. Es decir, usted me está diciendo que el problema de salud en el Perú se debe al Congreso y no a la mala gestión del Ejecutivo. No, no, no. Pero, uno de los problemas de la fuga de talento de los hospitales en este momento, los mejores médicos, se trata a esta ley que acabamos de aprobar por iniciativa de la mayoría. Cuando el sueldo del COVID-19 para todo el personal sanitario era el triple de lo que ahora ganan, al pasar al CAS regular, el sueldo se les ha bajado. Yo preguntaría, ¿qué se ha hecho en este más de un año con las promesas que hizo el propio presidente de la República el 28 de julio del 2021 sobre, por ejemplo, la integración del sistema de salud en su conjunto, de crear 5.000 unidades de médicos para que vayan a zonas rurales? Nada de eso hay en el momento. ¿Le puedo responder? ¿Le puedo responder, por favor? Adelante. Ok, muchas gracias. Primero, nada, porque todos los centros de salud, desde la época de Vizcarra con el COVID que se cerraron, se han empezado a abandonar. No hay centros de salud con médicos ni enfermeras, el pueblo está abandonado. Falta de una política descentralizada de salud. Me refiero a los gobiernos regionales, porque ellos dirigen las direcciones regionales de salud. Para darle pase a la congresista Tania Ramírez, es pensar que los congresistas Agüita Racimada, Condori, y el ministro Jorge López con sus 100.000 soles para pitufiar y comprar un departamento, digamos, ellos no tienen la culpa de donde estemos en este momento. Y ahora la designación nueva de la última ministra en salud, yo no tengo ningún problema con mi colega portalatino, pero sinceramente hay que ser conscientes. O sea, no tiene ni siquiera creo que un mes de experiencia en el tema como para que ahora dirija la salud nacional. Entonces, acá es claro que sinceramente no le interesa el sector, simplemente lo que se está buscando acá es complacer, de repente favores, en este caso políticos, y no velar por la calidad de salud que se le pueda brindar a la población peruana. Es decir, lo que usted dice es que el presidente, más allá del interés de brindar una buena salud a la población, está satisfaciendo los intereses, hay que ponerle el nombre, de Vladimir Serrón, que le ha exigido, oye, me das el Ministerio de Salud o mis 16 votos van para vacarte. Así es simple. Exacto, perfecto, es clarísimo creo eso, porque si bien es cierto cuando se menciona que desde Vizcarra viene un tema de olvido al sector salud, o quizá de abandono total, pues hoy seguimos en la misma línea, ¿no? Hoy siguen en la misma línea, no han hecho nada hasta el momento por cambiar esa realidad. Y está clarísimo acá, satisfaciendo favores políticos para evitar la vacancia. Y además, ¿es la respuesta más allá? Si usted cree que en el Ravalati solo se atiende la gente de San Cidro y Miraflores, ¿es la respuesta adecuada al presidente decirles a los pacientes y familiares de los pacientes, ustedes me gritan eso porque ya no están en el poder, ya no quieren, ya no se aprovechan justamente del sector público? ¿Esa es la respuesta de un presidente? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que esa respuesta fue muy aclarada, fuera de contexto. Yo creo que el sector salud adolece de un problema muy grande. Los cinco sistemas siguen funcionando. El sistema de seguro social, el sistema de salud, el sistema de salud municipal, el sistema de salud de la policía, el sistema de salud de la Fuerza Hermana. Se está desarticulado. Yo creo que hay una desarticulación que hasta ahora no podemos articularlas. Articularlas bajo una sola política nacional. Los gobiernos regionales hacen lo que quieren con el sector salud porque ya se han transferido las funciones a los gobiernos regionales. Lamentablemente los directores regionales de salud reciben todo el abastecimiento desde Senares, desde el Centro Nacional de Compras, que lo tiene el Ministerio de Salud. Y la burocracia dorada del Ministerio de Salud hace que inclusive haya corrupción. Al extremo que los tomógrafos están tercerizados al interior de los hospitales. ¿Le hace bien por eso que el Minx esté, digamos, ya lotizado por Perú Libre? Respecto a ello, sin personalizar. Agüita racimada, como ustedes lo personalizan. Yo lo que estoy analizando es la política nacional. Pero por eso, ¿está bien que un sector tan importante sea entregado por una cuota de poder? Por ejemplo, estaba el señor Ceballos durante el período de la primera etapa del señor Castillo. Y le dio continuidad al sector. Exacto. Y nadie puede decir que hizo una mala gestión. El doctor Ceballos. Sí, sí, claro. Con el doctor Condori, yo creo que el nivel académico y el nivel del cuadro que necesitamos para dirigir la política de salud descendió. Luego viene otro... Por ejemplo, que era el vice de Condori. Permítame acuñar una palabra. Un miserable porque pitufeó un dinero como si nosotros fuéramos idiotas, ¿no es cierto?, para luego decir que él tiene... que su dinero tiene origen lícito. Ese es un miserable. Y ese tipo de gente no merece estar un minuto en el Estado. Pero no podemos comparar con este miserable a la doctora Kelly Portalatino. La doctora Kelly Portalatino, con su poca experiencia que tiene de cuadro nacional, ya ha tenido experiencia en su región de manejar políticas de salud regional. Y además, no nos olvidemos... Pero si los resultados de la región de Junín son pésimas con el señor Vladimir Cerro. Solo para darle espacio a la congresista Ramírez. A ver, es verdad, vamos a ver qué tal lo hace Kelly Portalatino. Pero el cuestionamiento no es tanto a la persona, a la congresista Kelly Portalatino. El cuestionamiento puntual, ya para la congresista Ramírez, es que el sector en sí haya sido entregado a un partido. Y no buscar a la mejor persona para ayudar a salir de esa crisis tan profunda en la que se encuentra ese sector salud. Así es, efectivamente. O sea, en vez quizá de buscar a una persona con amplia experiencia que sepa manejar el sector o sacarlo, al menos de lo que se encuentra totalmente hundido, lo que hacen es satisfacer una necesidad política del señor Vladimir Cerrón colocando un cuadro de su bancada. Y finalmente, esto nos da a nosotros poder ver de que a este gobierno no le interesa el sector salud, en absoluto. Porque simplemente se ha preocupado por llenar una cuota y no por velar, por mejorar este sector que sinceramente está totalmente colapsado. Hay otro tema que va a generar debate, entiendo, se va a ver el día de mañana, ¿verdad? El presidente de la República está solicitando, está pidiéndole permiso al Congreso para viajar a Tailandia del 14 al 21 de noviembre para asistir a la 29 Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, lo que conocemos como el Foro APEC. Pero justamente coincide con la visita de esta comisión, que se conformó en la Comisión Permanente de la OEA, que va a venir a ver qué pasa en el país, esta crisis, a pedido del propio gobierno. Entonces ya ha habido pronunciamientos incluso del propio presidente del Congreso, William Zapata, que dice Oiga, presidente, pero usted va a viajar cuando viene la gente que usted está invitando. ¿Le van a dar permiso o no le van a dar permiso? ¿Qué opina usted, congresista Blanco? Yo creo que el Congreso volverá a tratar de no darle permiso, pero sin embargo el Poder Ejecutivo ya emitió un comunicado esta mañana que a nadie le importa ese comunicado a pesar que salió de la cancillería, donde dice que el presidente de la República estará el día 21 en Perú. O sea, viaja el 20 o los días anteriores y el día 21, el 14, pero el día 21 el presidente regresa. O sea, lo que va a hacer el presidente es poner en la tabla de conversación al Perú. Oiga, 21 estados que aportan el 67 por ciento del Producto Bruto Interno Internacional y maneja el 45 por ciento del comercio de bienes y servicios, no puede ignorar al Perú. Además, el Perú siendo un país geoestratégicamente importante y dinámico, porque Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile son los únicos de América frente a los otros 17 o 16 estados-nación que estarán presentes en esta reunión. Mire, el canciller fue a explicar al Congreso de la República sobre su presencia en la Organización de Naciones Unidas. No lo escucharon, lo maltrataron, siendo él un jurista de derecho internacional. Entonces, yo creo que el presidente no viaja solo, él viaja con los ministros que saben del tema. El ministro de Economía creo que nadie del Perú va a objetar que no conoce de política financiera o política económica del país, que es el actual ministro de Economía. El ministro, el canciller, conoce derecho internacional. El que no conoce definitivamente es Roberto Sánchez, del comercio exterior. Va al coladito. Ojalá no vaya. Pues así. Ojalá no vaya porque hay tantas cuentas abiertas en el exterior, en dólares, que hasta ahora no ha cerrado sobre sus ferias internacionales, como el caso de Brunei, donde ha invertido un montón de dinero y los beneficios para el Perú fueron ceros. Es interesante lo que acaba de mencionar, pero a ver, congresista Ramírez, ya hay una decisión tomada en Fuerza Popular sobre este pedido. Ayer yo conversaba con el congresista Guinague, me decía que desde su posición personal, él no le daría el permiso para que vaya. Así es. De igual manera, en mi posición personal, porque todavía una decisión de bancada aún no se ha tomado, seguro será en el transcurso de las horas, pero en mi posición personal, disculpen, me encontré el respeto que acá mi compañero está. ¿Para qué va a ir el presidente Pedro Castillo a contar? Si ya contó el cuento del pollo, el tambor, ahora no sé qué más se vendrá. Entonces, más historias ya no queremos, más ridículos ya no queremos. Más bien yo le invoco al presidente Pedro Castillo que se quede acá a tratar con el ministro de Economía, la ley 31562 que crea la Universidad Nacional de Frontera. Muy bien ellos dijeron, cuando estuvieron en política, que el acceso directo a las universidades para los jóvenes, en el examen, para que los jóvenes no puedan dar examen y tengan ingreso libre. Mi ley, perdón, mi proyecto de ley, que ya es ley, necesita ahora de un presupuesto para que la comisión organizadora establezca la creación de esta universidad por ley. Y ahora vienen que quieren viajar cuando hay muchos temas que tratar, no solamente en salud, educación, agricultura. No solamente repregunta, porque lo que dice el congresista Valer es importante. Si ya hay un compromiso de la Cancillería de señalar que el presidente va a estar en Perú para el día 20 que llegue esta comisión, que entiendo que sus visitas y sus reuniones porque el 20 cae domingo, va a comenzar el lunes 21 y el martes 22 tal cual adelantó. ¿Por qué no dejarlo ir? Es decir, ya no hay cierto también nivel de mezquindad de parte de la oposición. Es decir, esto no se está volviendo una situación ya personal con el presidente de no permitirle ejercer, representar al Perú en el exterior, que es justamente el rol de un presidente de la República también. Mira, si bien es cierto, tiene la potestad como presidente representarnos, representarnos, pero es también potestad nuestra del Congreso de la República poder ver si le damos o no. La situación en la que hoy estamos como país no amerita para que tanto el presidente del Congreso, perdón, desde el Ejecutivo, esté en viajes como también desde el Legislativo. Yo también critico esa parte. No estamos los congresistas para que estén viajes y viaja y tampoco desde el Ejecutivo. Aún cuando este presidente está siendo señalado como el cabecilla de una organización criminal. Entonces, con un sinnúmero de acusaciones que tiene, denuncias que tiene. Y para que esté viajando, ¿a aportar qué? ¿A decir qué? Si él no tiene ni idea de lo que se trata hablar de una economía nacional, internacional o a nivel mundial. Entonces, ¿qué podría de beneficioso traerle a nuestro país su presencia ahí? Bueno, pero entiendo que es una representación. El presidente no va como un imponente estelar. Pero yo le pregunto, ¿esa representación en qué le beneficia al país? Esa semana que puede estar allá, podría sentarse con el ministro de Economía y solucionar los problemas de nuestro país. Porque al estar ahí no le va a solucionar los problemas a Perú. A ver, congresista Valer. Primero, trae grandes beneficios para el Perú, don Omar. Primero, que el Perú en el año 2024 va a empezar a presidir este APEC. Es decir, va a ser presidente de este foro importante. Y el 2023 preside Estados Unidos. Y este foro internacional no es un tratado internacional, no es un convenio internacional. Es un foro de buena voluntad donde se pone lo mejor. El Perú solamente ha recibido 2.8 millones de dólares como aporte de este organismo de cooperación. Primero, nosotros podríamos recibir por lo menos 2.000 millones de dólares en inversión. Porque acá va a estar Canadá, que es uno de los países mineros más importantes del mundo. Hay que traer inversión para exploración de hidrocarburos para el país. Pero si acá en Perú se están dancerrando las empresas mineras. No hay coherencia. No, estimado Belén, usted nos habla de explotación minera cuando acá en nuestro país lo único que se hace es reventar a las empresas mineras cerrándolas. No te pongas nerviosa, tranquila. No, nerviosa para nada, que hay que ser coherente con lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, tiene que haber una inversión en todo lo que es hidrocarburos. Petro Perú acaba de recibir 7.000 millones de inyección y va a seguir recibiendo. Es decir, es una empresa que no tiene transferencia de tecnología, que buenamente podríamos tener de APEC. Pero para ello, mi querido don Omar, hay beneficios económicos, sociales, educativos, transferencia de tecnología. Se nos acaba el tiempo. Omar, dice que recibe tantos millones de soles. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué están pidiendo 1.643 millones de soles de deuda que tienen que pagar desde el 1 de enero de este año, el 26 de agosto? A ver, una cortita, porque nos ganó el tiempo, sobre esta designación que llama poderosamente la atención y ha llamado a los partidos respectivos. La designación del nuevo viceministro de Defensa, Eduardo Salas Jaén, que pertenecía a Renovación Popular, que fue uno de los que promovió el supuesto fraude en las elecciones. Ahora es parte del gobierno y en Perú Libre esto ha generado todas las alarmas y las críticas. ¿Qué pasó ahí? A ver, lo que puedo decir es lo siguiente. Cuando yo estuve de premier unos días, armamos un gabinete ancha base con participación de diferentes fuerzas políticas. Inclusive, el ministro de Salud iba a ser Abel Salinas, porque yo propuse. Y otros de otras tiendas, cuando se enteraron de que iba a proponer algunos ministros, Vladimir Serrón, todos renunciaron a ese gabinete ancha base, porque creían que Vladimir Montesino, Vladimir Serrón, manejaba el gabinete ministerial a su antojo y que el Perú iba hacia un comunismo. Todo eso se ha ido desinflando y ahora que un viceministro de Renovación Popular acepta colaborar con el gobierno, lo expulsaron a los segundos. Entonces, la oposición no quiere cogobernar con este gobierno y le tildan de burro, le tildan al presidente de que tiene siete carpetas de investigación. No, no, le tildan, tiene. No, no, tiene. Y lo puede tener setenta. Exacto. Lo puede tener setenta. Pero en comparación con los otros presidentes, a esos presidentes nunca se lo investigaron. ¿Cómo que no? A Alan García. Ollante estuvo en la cárcel. Oiga, no voy a hablar de Alan García porque sabemos qué pasó con Alan García. Oiga, pero quiero ser poco elegante, de verdad. El presidente del Congreso firmó dos resoluciones para que no se lo investigara. Ahora, ahora, Pablo Sánchez firmó para que se lo investigara en ejercicio de funciones. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Un gusto, como siempre, tenerlos ambos. Ya hubiéramos querido tener la fiscal que tenemos ahora en gobierno de Ollanta, Vizcaca. Pero gracias a usted, Soray Dávalos. Soray Dávalos, gracias a usted. Esa señora tapa ahora, Vizcarrista y castillista, diría yo, Soray Dávalos. Tania Ramírez, Héctor Valer, de Fuerza Popular y Perú Democrático. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el doctor César Nakazaki, abogado de Bruno Pacheco, abogado de Carlin López y abogado del expresidente Ollantumala.